Continuamos con más corriditos Acá en vivo con mi compa Omar Ruiz de Teletraelita Echale chingazo a mi compa Andy Bien loco si dice más o menos viejo Si suena la cosa no se va a variar Bien locos, bien locos Estamos todos, toditos Andamos de party, contentos en el cotorreón Listeando, quemando Algunos cigarros, el alimón verde Todos alevís con la música de Chévez Haciendo el ambiente Estoy bien loco, bien locos Estamos todos, todos tus canales De un toroco, mujeres, la banda Y también polvo Bisteando, quemando El alimón verde La plebada todavía está jale La música todavía no se entretiene Omar Chele mi compa de la guitarrita Al gole La cosa nuestra Visteando, quemando Unos cigarros, el alimón verde Todos alevís con la música de Chévez Haciendo el ambiente Bien entrado, la fiesta no acaba El norteño está tocando Correo, así son Un buen trago, cada rato un susto Pero pa' relato y serenito Y bien loco, bien locos Y bien loco, bien loco Estamos todos, todos tus canales De un toroco, mujeres, la banda Y también polvo Bisteando, quemando El alimón verde La plebada todavía está jale La música todavía no se entretiene No se entretiene Ay, meindo laimientos del centro Se le chingas Es como vida I made a cupa, micho Ay, mi심bre loco, oh, no, viejo ¡Suscríbete al canal!